cómo proteger tus muebles y pertenencias cuando pintas tu espacio siempre es preferible resguardar las cosas que pudieran estar expuestas antes de pintar sin embargo por el peso u otros motivos a veces son imposibles de mover para ello existe el plasti protector una herramienta muy útil que ayuda a cuidar eso que tanto quieres sin filtraciones de pintura cuidando tu espacio en brochas y rodillos corona manejamos una amplia gama de plastiprotectores dependiendo de la superficie que vayas a cubrir estos están fabricados 100% con material virgen de alta densidad desde uso industrial a uso doméstico desde los más ligeros hasta los de uso rudo para cubrir pisos y alfombras o cualquier tipo de superficies los tenemos de diferentes tamaños desde los más grandes para cubrir instalaciones enteras hasta los más pequeños para cubrir espacios chicos nuestros plastiprotectores son más que una cubierta de plástico son impermeables y resistentes así evitarás filtraciones y rompimientos para proteger pisos deberás estirar tu plastiprotector con mucho cuidado dejando un excedente al borde del mudo pega las orillas de tu plastiprotector con cinta adhesiva corona marca con una cruz la cara del plastiprotector que quedará expuesta a la pintura de esa manera evitarás ponerla boca abajo y no tendrás manchaduras para colocar el plastiprotector sobre algún mueble recórtalo o dóblalo de manera que cubra el mismo sin arrastrar ahora ya sabes cómo proteger tus pertenencias para que solamente te preocupes en que tus ideas queden tal como te las imaginaste corona aplicadores de excelencia para pintores profesionales